Música Mucho frio, mucha nieve, mucho viento Hoy no fui al trabajo, decidí tomarme el día libre para no lidiar con esta tormenta Aunque no hay toneladas de nieve como antes, hay mucho viento Muchos vuelos cancelados en el aeropuerto Y aquí voy Uy, la nieve se siente bien Copas de nieve Al frente está el parque de mi casa Mi edificio Y hay mucho viento En el medio de la casa Supuestamente en las próximas horas se pondrá peor Yo me voy a volver a mi casa Ya que no deseo salir Adiós